... ...de Pedro Granjera y el titulado de dirección de Joaquín Parra, la comparsa de Cádiz, hombres de Atalaya. ... ... ... ... ... ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Llegó del programa un, dos, tres, grande, justo el gaseco, sí, regalo a todo el mundo, el coco le comió y a Mayra la abrazó comiéndose la beso. Y alguien me dio mordiendo aquello hermoso comi, yo no sé cómo se hizo con esa voz de zombi, no le dijo a Mayra el Saludía, no se vaya a llevar los cultos de la bombi, carnavales. Yo también vivo en mi atalaya, tus carnavales, los queridos y de los bares, mira aquí, mira aquí, no hay, yo no veo que nadie te iguales, caí, caí, caí. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. al mirar las barquillas que pescan bailando en tus aguas. Y esos mariscaores que envidia me da, el atrizalero que fiel caletero no sepa aguantar. Y aunque así soy feliz, también sufro, porque no veo en tu mar el verde de esperanza. Yo por eso hacia el muelle no quiero mirar ni recordar que hace tiempo era fuego preferido de los navíos que cruzan en el mar. En sus muelles y banderas lo ilusión, los de herida y trabado, ahora ya muerto está. No sé de los más caros de la nación, que no llegue el momento que amarre el sol, que de Canaria el correo y del puerto el bajo. Y que posa Bahía, refugio de barco de todos los mares, del galitano baja sus pesares, que cada una palabra la puede arrasar. Convención que sobre que sobre es muy fuerte, junto de levante y se lleve a la siempre esa frase, el pedante y no lo oiga acabar. Allá fue el lugar donde el sol sale, a su vino agreciéndose los mares. Allí existe un trocito de mi calle, al hígado y tanismo siempre hay, que por lejanos siempre se ha olvidado, pero el castizo fino y marinero, es un barrio que siempre ha evidenciado, que para en su calle es lo primero. Juntale con tu niña, presunida con tu siso en cada espirita, y tu plaza en cada nada. Juntale, quiere cita y coqueta, quiere beca y su muñeca, y te mira hasta la vida. Desde el barrio de Santa María, y hasta el mentirero por la catedral. No te vea la de cosas chiquillas, que desde mi torre te puedo enseñar. Sube niña y comparte conmigo, y esa maravilla creación del mar, donde quiso la naturaleza, y hace una lápita fábrica con sal. Y pa' que no le faltará nada, o si ya no se podía olvidar, regalo a la mujer capitana, a ese aire, esa gracia, y ese arte que tiene al andar. y ese arte que tiene al andar. Deja que no te abrazara, y pa' la papà, que limpia su grandeza, y su suerte, y pa' la papà, lo mismo si pudiera, ni pa' la abrazaría, quisiera hacer el mal, noche y día. Yo no te digo adiós, tierra mía Y yo caigo siempre agradecido Por ser que yo en tu suelo nací un día Yo no te digo adiós, aquí acabará mi vida Y aunque dirás que ya no eres igual Que tu ayer te prendor, tu mi hogar Hay que intentar nuestra mano enlazar Y que aún sea mejor la ciudad Todavía brilla cae, todavía gracia hay Cada día mirar la bahía me hace disfrutar Alegría tiene cae, simpatía siempre hay Todavía sobre la bahía tu tu carnaval Todavía brilla cae, todavía gracia hay Cada día mirar la bahía me hace disfrutar Tierra mía ¡Ah! 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 ¡ su repertorio